15 asambleístas que vamos a votar en contra de la ley Mordaz. ¿Los 15 unidos se les puede descargar a alguien en los próximos horas? Bueno, los seres humanos tenemos debilidades y vulnerabilidades. Esperamos que las fortalezas prevalezcan en todos nosotros y votemos coherente con la directriz política de nuestro partido. ¿Pueden votar las tentaciones entonces? Mire, todos somos seres humanos. ¿Con tentaciones, con debilidades? Por la plata baila el perro y por el oro perro y perra. Sencillamente que somos seres humanos y que ojalá prevalezca las fortalezas antes que las vulnerabilidades. Debo votar que esta ley lo único que nos ha cargado es problemas. Problemas al Ecuador, problemas al presidente, problemas a la bancada. Creo que es una ley nefasta para la asamblea que además ha impedido que nos preocupemos de otros temas relevantes. En cambio no voy a poder dar mi opinión, pero la he visto, la he analizado. Y es una ley buena, buena, dicha inclusive por asambleístas de la oposición, pero sin embargo se trata de apoyar a la oposición. Para mí eso es oponerse por oponerse. Hasta la semana pasada todavía no había una decisión. Hasta la semana pasada inclusive se comentaba de nuevo que la ley era buena, pero que habría que analizar. Tengo que conversar, no tengo tampoco una decisión en consenso, pero déjeme decirle que en ocasiones anteriores yo sí he votado en cuestiones de que no han sido necesariamente apoyados por el partido. La bancada progresista, de avanzada, que nos puedan dar los votos suficientes y aprobar esta ley que ha sido muy debatida, ha sido incluso tratado de ser lo más consensuada posible. ¿Pero por qué buscan votos en la oposición? Si ustedes tenían aliados, pues que sumaban más de 63, ¿qué pasó con los aliados? Bueno, nosotros creemos que sí, los aliados siguen trabajando. Esperemos que ya la coordinación del bloque esté haciendo las conversaciones y tener más de 63 votos para aprobar esta ley.